Contar con el primer mandatario de la provincia para nosotros es un orgullo. Bueno, él había venido cuando se pudo concretar la planta baja, no había podido asistir a la inauguración de la planta alta y hoy fue una visita muy linda y muy especial, porque aparte han venido compañeros de varios puntos de la provincia y también se ha podido dar un buen diálogo. Para nosotros, si bien es importante la paritaria, es importante también, la vida laboral del trabajador es importante y hoy tenemos la posibilidad de, con el gerente Javier Iud, tener un buen diálogo, los trabajadores, primera vez en 20 años, que nosotros hoy tenemos una grilla ordenada, una carrera, hace 20 años que luchamos por esto y hoy ya inclusive está concretada en este primer sueldo ahora. Entonces, bueno, un poco lo resaltaba el gobernador, ¿no es cierto? Por supuesto que en algunos momentos vamos a tener, somos gremios nosotros, pero así todos nosotros creemos en los círculos virtuosos, el trabajador tiene que tener trabajo para ser afiliado a un gremio y bueno, tirar para adelante y que ARSA pueda salir adelante, que se está incorporando maquinaria, se está incorporando vehículos, y eso lo vemos muy bien y bueno, y en las otras cosas tenemos que seguir luchando y seguir aportando para estar mejor los trabajadores. Así que bueno, y quedó encantado, que espero que les guste a todos, porque está hecho con mucho amor, la planta alta del sindicato, que también es una culminación en Viedma de la primer sede, que nos ha costado mucho, pero que acá estamos inaugurando, y bueno, y el gobernador visitándonos, gerente de la empresa, los compañeros delegados de varios puntos de la provincia, así que una mañana muy especial. ¡Gracias!